Desde las 8 de la mañana de este sábado, más de mil estudiantes provenientes de diversas instituciones educativas se dieron cita en las instalaciones de Ciudad Universitaria para presentar uno de los cuatro exámenes de admisión para poder ingresar a las licenciaturas que ofrece la máxima casa de estudios. Dentro de las licenciaturas que se han visto con mayor demanda son las de Derecho, Enfermería y Contaduría, por lo que los jóvenes aspirantes se han esforzado al máximo para contar con un lugar dentro de la Michoacana. Es de señalar que la Universidad Michoacana realiza esfuerzos para que todos los jóvenes que solicitaron el ingreso, salvo para Medicina, puedan tener un lugar en las aulas. Para Cambio en Línea, Marta Villalón.